¿Qué fue el partido de goleadores? Yo estaba viendo la tabla, así que estoy ahí nomás. Y bueno, hay que seguir haciendo goles para seguir peleándola ahí arriba, ¿no? Bueno, con la victoria de hoy también se suman a los equipos que están arriba. Sí, esta victoria era importante para seguir sumando puntos. Sabemos que el campeonato está peleado. Y bueno, creo que con esta victoria nos ponemos ahí otra vez, ¿no? Bien decís que el campeonato está peleado. ¿Cómo lo van a encarar a partir de ahora, sumando una victoria hoy, digamos? Y nosotros lo encaramos de la mejor manera, ¿no? Creo que nos preparamos toda la semana. Pensamos en lo que planificamos dentro de la semana para plasmarlo dentro de la cancha, ¿no? Y bueno, ahora también se vienen partidos complicados donde tenemos que seguir sumando puntos y seguir peleándola para estar ahí arriba. Bueno, y convertiste un gol, ¿se lo querés dedicar a alguien? Sí, se lo quiero dedicar a toda mi familia, a todo mi grupo, y a mi viejo y a mi vieja que siempre me hacen aguante. Y bueno, a toda mi familia de Tucumán, a mi hermana, a mi hermano, y para todo ello, ¿no?